Y en helicóptero privado. ¿Qué tiene eso de nuevo? Por cierto, no ha aclarado los viajes a Miami. ¿No salió nada en Televisa sobre eso? ¿No? A lo mejor sale algo, ¿no? Un buen reportaje. Porque en un año hizo 13 viajes de ida y vuelta. A Miami. En promedio tres días en Miami por viaje. Estamos hablando como de 40 días en un año. Ahí viene la relación. ¿A dónde fue? Bueno, a Miami, pero ¿a qué? 40 días. Yo luego que he ido más a Miami que a Isla Huaca y a Metepec, a Tlanepantla. Muchísimas más veces. Gracias. Gracias.